Bueno, desde el día de ayer al mediodía han caído aguaceros muy fuertes en nuestro municipio, el cual ha conllevado a tener varias afectaciones en las vías terciarias y en los puentes que comunican las veredas de nuestro municipio. Tenemos información que en algunas veredas se han perdido viviendas, pero hasta el momento no hemos tenido ningún reporte de ninguna pérdida humana, que es lo más importante para nuestro municipio. Bueno, en la zona del río abajo nos han manifestado a través de algunas informaciones de campesinos que hemos tenido varias afectaciones en las vías terciarias, en algunos puentes y también nos han reportado que se ha afectado una de las viviendas en la vereda del Sireno. La creciente del río Pavón y el río Penderisco, por eso es la inundación acá en toda la ribera de nuestro casco urbano, ya que estos dos ríos ha sido bastante el incremento que ha tenido en las llanuras de nuestro municipio. Nuestro gobierno departamental ha estado muy pendiente de todo el proceso, nuestro gobernador propiamente me llamó a comunicarse que le diera un reporte de lo que estaba sucediendo. El secretario de infraestructura también muy pendiente, ya ellos tienen maquinaria en el brechón donde se ha dado nuevamente la movilidad al ingreso a nuestro municipio por la vía Urrao Betulia y estamos en una conversación constante para avanzar en las necesidades que se requieran, que es lo que ha manifestado el gobierno departamental. Urrao, un campo para todos.